Bueno, y aquí no le caen bien 3 mil pesos y además la camiseta del Pachuca, bueno, pues envía la palabra Deportif al 40400 y estarás participando. Bueno, vamos a ver a uno de los grandes jugadores de fútbol de toda la historia, es Zinedine Zidane, él nos habla cuál es su once ideal, qué jugadores a través de la historia él pondría en un equipo y diría es el mejor equipo del mundo. ¿Ustedes creen que se va a incluir?